aquí la tenemos ya ahí la señora me comentó que lo que era y me lo decía bien bajito me dijo tiene huevo manteca azúcar y me dice tiene eso no así tan fuerte porque los de al lado me copian muy buenos días gente como están comenzando el día bien tempranito porque el día de hoy vamos a muelle de las almas navegantes esperamos que nos vaya muy bien y estamos en la isla dice mira como corre mira como corre porque está pura y ahí hay un papito mire ahí hay un pavo pero el güey anda tranquilito parece que es el único que anda y el tema es que hoy vamos directamente donde ya les mencioné luego vamos a intentar ir un ratito al centro de castro porque aún no lo conocemos porque ahí llegamos directamente aquí a las cabañas y ahora simplemente vamos para allá ahora que estoy esperando que llegue toda mi familia acá les voy a aprovechar de mostrar el vehículo en el que andamos por si alguno de ustedes lo quiere arrendar te vamos a dar el tiro estamos en una santa fe muy grande cómoda lo bueno esto que para abrir la maleta simplemente a veces un botoncito y ésta se abre de esa manera así de fácil para guardar las cosas esta es de tres corridas pero no sólo solamente estamos ocupando una para poder tapar aire acondicionado para los que vienen en la parte de atrás se abre con un botoncito porque es una llave control y acá tenemos lo que esto es bien cómodo también tiene aire acondicionado para los pasajeros traseros para poder cargar sus teléfonos ahí con un cable usb y aquí la parte del conductor espero muy pero muy cómoda es una camioneta automática por ende por acá tenemos todo lo que es la transmisión que al principio me costó un poquito porque estos son botones no es como la típica palanca que tienes para las para los autos automáticos aquí simplemente botoncitos de directa neutro reversa y parking una cajita para guardar las cosas cable para conectar a la pantalla para el tema del carplay ahora tenemos la consola con un botoncito también se abre encendido con un botoncito ahí tienen todo lo que está en el panel pantalla confirmar y ya está así de simple y aquí se ilumina en esta nota también traen unas opciones que está no lo utilizado mucho simplemente ahí en confort eco sport caminos irregulares y cuando hay mucha pero mucha tierra ya vamos que ya no estamos atrasando hemos llegado a la localidad de kimchi específicamente a la isla de las armas navegantes aquí nos demoramos alrededor de una hora y 15 minutos aproximadamente desde castro para poder ver este lugar que por cierto les digo inmediatamente que yo siento que hay muy poca mar pero nos dimos cuenta de algo por ejemplo ayer a la tarde cuando llegamos a castro en los parafitos los clásicos parafitos que hay por allá había agua y hoy en la mañana cuando pasamos ya estaba como todo recogido por ende asumo inmediatamente que en la mañana está todo el agua recogida pero en las tardes ya hay mucha más agua pero lamentablemente nos dimos cuenta en la mañana y no pudimos sacar deducciones que acá también iba a estar como todo como un poquito seco bien que lo que podemos hacer acá claramente es caminar por todo ese esa pasarela que por cierto en las fotografías en internet se ve como mucho más largo y no es tan largo yo lo veo un poquito corto y ahí también lo vamos a poder encontrar con artesanía por ahí para que cuando después de que caminen para revisar un poquito qué es lo que venden y como es temprano no está todo todo abierto faltan cosas que ahora pero vamos a recorrer este puente ah no si es largo yo lo veía hasta por ahí pero no había dado cuenta que hay un doblez donde sigue la perspectiva siempre engaña un poquito y aquí se dan cuenta yo siento que durante la tarde que hice hay agua miren miren eso miren eso pero justo hoy como muy temprano está todo recorriendo luego de pasar todo ese puente que es más o menos largo van a poder encontrar un pequeño cementerio que hay en esta isla y también van a poder encontrar una iglesia que se ve muy bonita desde acá como su mismo nombre lo dice la isla a buscar o la isla de las almas navegantes como el escritor que en chino francisco con él la llamó hace algún tiempo atrás todos los años el 23 y el 24 de septiembre se celebra la fiesta religiosa en honor a la virgen de las mercedes esta imagen la trajeron los españoles en el siglo 19 y también es tradición la fiesta en honor a jesús de nazareno el tercer domingo de noviembre ambas celebraciones religiosas son acompañadas con una procesión y son por el pasacalle alrededor de la capilla conservando todo lo que es las costumbres que se pueden encontrar aquí en chiloé y me imagino que aquí es donde hacen todo lo que es las ceremonias en ese pequeño escenario y allá es donde es la capilla que yo hace un rato la nombre como una iglesia pero no ahí se denomina como una capilla y tienen todo este espacio para realizar lo que es la fiesta desconozco quiénes son las personas las cuales están sepultadas en ese lugar no sé si tienes que tener alguna especie de tradición familiar porque obviamente hay muchas más personas alrededor pero son muy poco el espacio que hay para poder sepultar a tus familiares así que esa historia así que la desconozco luego de que recorren la isla bajando ahí el puente inmediatamente van a poder encontrar acá artesanía que pueden revisar miren por ejemplo acá tienen tartaletas comen algo rico calzones rotos el infaltable moto con hueso miren acá por tres mil quinientos pesos van a poder encontrar un sándwich gigantos es tremendo y de qué es lo que es de pollo no? si, pollo de tomate de leche las famosas papas chilotas miren una mallita a como tiene la papa? a mil y a dos mil dos mil pesos miren esta mallita cuántos kilos más o menos hay aquí? uno o dos? dos dos kilos y acá hay uno imagino y acá hay un kilito y aquí encontré unas sopaipillas gigantes que están indicando que no las hacen con zapallo solamente con harina así que vamos a ver qué tal están ahí tiene mayonesa, mostaza, queso... ok gracias efectivamente una sopaipilla gigante me voy a resguardar porque está cayendo algo de gotitas y la última vez que se me mojó un poco la cámara se apagó y se demoró un montón en prender yo creo que esto queda de un modo seguro así que voy a meterme esto en la carneta para poder probar esta tremenda sopaipilla a ver qué tal miren esta tremenda sopaipilla que tenemos por acá ahí la harina y se ve mejor es como rara porque no tiene como una forma redondita sino que es como una masa que la envolveron ahí y la chica me dijo que solamente tenía harina la siento como muy chiclosa muy durita la verdad que es como una masa de pan frita pero si no la siento nada más que como una masa de pan frito un poquito grueso algo chicloso porque como es solamente harina y me imagino que sal no tiene mucho sabor que digamos a esto ha sido sí le tienes que echar no sé un poco de perebre, ketchup, mostaza o mayonesa o algo así porque tenían todo eso para ponerlo y yo no quise poner nada quería probar así tal cual pero al lado de donde vendían esta sopaipilla había otra señora que vendía una sopaipilla que ya dijo que tenía huevo azúcar algo así tenía otro más ingredientes pero sale 1500 creo que voy a comprar esa para probarla para probarla a ver que tal hola hola de una sopaipilla por favor que es eso que tiene ahí? eso es luche luche? si se come? si para comer pero con que? se hace cazuelas con luche o sea con marisco con carne y solo se puede comer no? si una lavadita y después lo sofrí pero está cocido si pero igual tienes que remojarlo un poquito antes y lo puedes comer con cebolla un charquicán con zanahoria sofrito en el sartén un poquito quien me dijo que traía esa sopaipilla? huevo manteca azúcar tiene eso no así tan fuerte porque los de al lado me copian porque esta señora estaba al lado de la de la primera que compre esa que costaba luca y esta costaba 1500 pero si se ve un poquito más blandita que la otra bueno ni tanto igual esta media chiclosa vamos a ver si tiene alguna diferencia con la otra y efectivamente tiene un pequeño sabor un poquito más a huevo y se siente un poquito más grasosa esta esta mejor me costó más 1500 pesos pero esta más rica agüita por favor gracias ya a ver ahí llegamos al centro de castro y el tema es que yo desde que llegamos acá quería que lloviera un poco porque hoy en el centro de castro y el tema es que yo desde que llegamos acá quería que lloviera un poco obviamente si estaba en el sur quería sentir como llovía pero ya estoy cabreaba estamos tratando de buscar lugares donde comer y como que siento como que la gente se cerró todo como que los restaurantes empezaron a cerrar y no hay nada y yo aquí me estoy prácticamente mojando completito no hay nada con esto y con un gorro y la gente que vive acá anda como con polera bueno con polero primero acá con todo oye lo que más sorprendido que hay mucha gente y nadie usa paraguas aquí no no conocen los paraguas yo estoy deseando uno pero me da vergüenza andar con un paraguas ahí me van a cachar al tiro que soy un afuerino bueno vamos a ver si hay que encontrar algo para comer un poquito no nos fue muy bien con la búsqueda de algún lugar para comer así que decidimos comprar algo y venir a hacerlo aquí en las cabañas y ya salió el sol miren después de todo lo que estuvo lloviendo a ratito después ya salió nuevamente el sol y recuerden que al inicio les había comentado que en estas cabañas hay varios animales pues bueno ahora están las ovejas por allá y la ami con mi hermana la andan tratando de sacar algunas fotitos ahí están las pequeñas ovejas están todas mojaditas donde llovió un poquito se desarrancan hay que estar lejos agárrala ya oye es súper complicado tratan de acercarse un poquito a las ovejas porque se escapan no son muy amigables al parecer son muy amigables sí, la ami tiene razón son un poquito amigables por eso se escapan pero por acá está la burra y se llama Shakira como ver a la Shakira dicen Shakira se llama Shakira pero dicen Shakira ahí está esa no es esa no es la burra esa no es la burra es la burra la que está al otro lado es la burra y vean que esta le gusta el otro día ay comisita dice veme a comer que tanto te hace yo creo que si una manzana y mira, va a hacer me garimco y comisita muy buenos días comenzamos otro día por aquí por Chiloé y les comento que anoche llovió de una manera toda la noche De hecho yo pensé que hoy día amanece lloviendo y nuestra salida iba a joder Pero no, ya son las 8 y media de la mañana y miren que bonito está el día Comenzó muy bien, menos mal que ya está todo despejado Porque el día de hoy vamos a ir al lugar más turístico que pueden encontrar aquí en Chiroé Muelle de las Almas, ahí es donde iremos ahora inmediatamente Nos han comentado que para poder llegar allá de donde nosotros estamos aquí cerca de Castro Es una hora con 15 minutos aproximadamente Tienes que dejar tu vehículo en un estacionamiento Luego de ahí caminar casi una hora Vamos a ver cómo nos va Ahí están los pavos nuevamente ¿Qué pasa señor pavo con sus dos señoras pavas? Y aquí se nota que llovió demasiado el día de ayer porque el auto aún está mojado De hecho hace un ratito atrás cayó un poquito más de agua Oye el camino para llegar acá horrible, horrible como que subí y bajar Y además como había llovido hace muy poquito Estaba todo lleno de barro, zunco para poder subir y bajar Ustedes cuando vengan en todo ese camino que es totalmente malo Va a haber unos cleteros gigantes donde dice Boletería Muelles Las Almas Aquí entren porque aquí tienen que pagar lo que es la entrada Que no recuerdo cuánto es el costo De las Almas ¿Cuánto vale? 3.000 ¿Por persona? Sí ¿O por vehículo? Por persona y adultos mayor 2.000 Ah, buena Juan, ¿va a pagar 2.000? 2.000 Y aquí tienen la recepción muy de Las Almas Y acá obviamente te indica que está abierto Y aquí te dan una pequeña explicación o unas recomendaciones Horario de atención de las 9 a las 6 de la tarde Los que acaban de mencionar de que puedes pagar tu entrada aquí Donde le estoy mostrando ahora O lo pueden hacer mucho más arriba Que en el control ahí también Ustedes pueden realizar el pago en la entrada Pero les recomiendo que pasen acá ¿Por qué? Porque aquí hay baño Y es el único lugar donde van a poder encontrar baño En todo este camino Te quiero hacer el pago de 5 adultos ¿5 adultos? Por favor El estacionamiento es más arriba, ¿cierto? Sí, 3 kilómetros más arriba ya Hicimos ya el pago 15.000 pesos por 5 personas Y el estacionamiento queda en unos par de kilómetros más allá El cual vale 3.000 pesos Oye, ahí justo las personas que están ahí atendiendo Me están comentando de que mucha gente reclama por el tema del camino Ellos le reclaman a la municipalidad La municipalidad le reclama Vialidad Y Vialidad tira la pelota a una empresa Así que no saben cómo arreglar el problema Porque el camino sí que está malito Ya, vamos a buscar el estacionamiento Y a caminar Y a la mitad del camino le van a pedir su entradita Un ticket, un vale ¿Pagaron algo abajo en boletería? Sí Lleven ese vale Lo muestran allá Y pueden acceder al molle Por mi parte, yo cobro ahora el estacionamiento Son 3 buquitas Por todo el tiempo que necesite Y aquel ve que lo queda resguardado Así que puede tranquilamente No sé si hemos tenido suerte O fuimos precavidos en llegar muy temprano ¿Qué hora es? Son las 10.20 de la mañana Y no hay nadie aquí en el estacionamiento Tenemos solamente 3 autos Así que yo creo que arriba no va a haber casi nadie Así que desde aquí Tenemos 50 minutos de caminata Ah, y como les mostré anteriormente El clip Aquí hay un chico El cual cobra 3.000 pesos por el estacionamiento Por todo el tiempo que nosotros estimemos conveniente estar acá Y yo creo que no van a ser más de 2 horas 50 minutos subiendo 50 minutos bajando Y unos 20 arriba Más que suficiente Ánimo Y nos veremos a la vuelta Que les vaya bien ¿Por qué ánimo? ¿Es muy complicado el camino? Subida, bajada Hay que atravesar el cerro Pero no, nada Y está todo señalizado, ¿cierto? Marcado y señalizado Ya, gracias Durante esta caminata Te vas a poder encontrar Con pequeños miradores como este En donde puedes ver ahí Parte de lo que viene siendo El cerro o las lomas Y también el mar que se ve hacia allá Lo menos aquí puedes ir descansando Porque yo creo que no tiene muy buena condición física Para realizar esta caminata A los 15 minutos de caminata aproximada Nos vamos a encontrar con el primer punto de control Que si no pagaron su entrada Donde lo hicimos nosotros Que es antes de entrar acá Lo van a tener que realizar acá Marcado, ingreso Puede ingresar tranquilamente Marcan y entran Por lo que me di cuenta En la entrada decía Que era recinto privado Por ende esto Debe tener algún propietario Yo pensaba que era algo Netamente No sé Si estatal O público O cualquiera Como le quieran llamar Pero es privado Por ende aquí Alguien está lucrando con esto Bueno No sé si tanto llamarlo Como lucrar Pero Alguien tuvo que haber creado Ese muelle arriba de madera Y haber hecho todo este camino Así que está bien Que cobran un poco ¿Qué encontraste? No sé ¿Y eso se come? No sé Pues probemos Ah no Cometelo Si es maqui venenoso Me muero No creía No estaría O tendría algo Como una advertencia Pues pruébalo 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 Si no te va a pasar nada Debe estar más malo Es blanco, ¿no? Si no No tiene nada Ni un sabor No es malo ¿Está malo? No tiene sabor Pero mira Está lleno Ni los pajaros Se los comen Hemos llegado gente Y no sé Hay gente ahí Ahí está Ahí está La puntita Y al parecer No hay casi nada Hay gente O sea Vamos a ver Vamos a ver Efectivamente Tardabas alrededor de 50 minutitos En llegar acá Y lo bueno Es que cuando nosotros llegamos Había solamente dos personas Las que estaban sacándose fotografías Ahora ya empezaron a llegar un poco más Pero de igual De todas maneras Está bien vacío Muy pocas personas han llegado Y eso es porque Hemos venido temprano ¿Qué hora es Emelon? Son las 11 con 34 minutos Si se dan cuenta Ahí hay una pareja Acá hay otra pareja Y nosotros O sea Prácticamente casi nadie Y como nos dijo la AMI 20 minutos nos demoramos En sacarnos fotos Para 5 personas Lo bueno es que podíamos sacarnos varias Y no tener que estar ahí La presión de toda la fila Justo ahora que ya nos estamos marchando Comenzó a llegar más gente Y ya se empezaron a hacer las filitas Y me imagino que luego En un tiempito más Por allá O sea En un tiempito En un par de horas más Por allá se empieza a formar Todo lo que es la fila Nosotros ya estamos Ok Nos marchamos ahora 50 minutos De vuelta ¿Qué tal tuvo la experiencia? ¿Te gustó? Sí, bien lindo ¿Y eso es tú? Sí O sea ¿Vale la pena los 50 minutos? Sí ¿De caminata para llegar a este? Sí, porque en una caminata Como que no veas nada Se ve el paisaje muy lindo Opino lo mismo Ya hemos bajado Llegamos al estacionamiento Y miren lo lleno que está Tenemos autos por acá Autos por este otro lado Con la bajada ya me cansé Vamos a ver Que lugar encontramos ahora Llegamos por el Por el camino de vuelta Y vimos unos carteles Que decían columpios gigantes Y Hemos mordido el cebo Hemos venido para acá Queda muy cerca En la bajadita Del muelle de las almas Cuesta mil pesos La entrada por persona Y ahora vamos a ver Qué tal Porque hay que caminar Un poquitito Desde ahí Que es el estacionamiento Hasta por acá Subes Y vamos a ver Qué tal Qué tal el columpio gigante Que decían Y ahí está señores El columpio gigante Está bonito Está bonito Me gustó Vamos a ver Esperás una sentadita Y lo que tienes ahí de vista Es eso Un muelle Uh Uuuuuh 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 Eh Uuuuh Uuuuh Qué hueá ¿Por qué se huele así? Butter man Ahora Vamos a saltar para allá Una Dos Uuuuh Uuuuh Jajaja 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 Nos dieron el datito Que el día de hoy Hay una feria costumbrista Aquí en Castro Acá tenemos Nuestro primer milcado Está algo caliente Una lujita Nos costó esta tremenda rosca Cachel Miren acá Están haciendo la famosa chuchoca La cual vamos a comprar Para probarla Un plato Un plato Nada más me quería un gorrito de chulote A ver Vamos a ver lo que se compró Un plato ¡Suscríbete al canal!